El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que las entidades cuya economía está centrada en la industria petrolera se encuentran dificultades. Y le tocó vivir esa realidad a Tabasco, le tocó vivir esa realidad a Campeche. Entidades que tienen una actividad económica muy concentrada en la actividad petrolera evidentemente sufrieron aquí una merma y un perjuicio para su población. Se perdieron empleos. De hecho hoy Tabasco, al igual que Campeche, son las entidades que prácticamente han perdido empleos y aún no nos hemos recuperado. Al hacer entrega de la primera etapa de Libramiento Villahermosa, el jefe del Ejecutivo se refirió a la implementación del programa de reactivación económica para estas entidades. Las obras que hoy estamos entregando sin duda abonan a un objetivo bien importante, que Tabasco se diversifique, que Tabasco no solo dependa de la industria y actividad petrolera. Por supuesto que además con la reforma energética van a estar llegando más inversiones dentro de la industria petrolera. Y esto le dará un nuevo impulso a toda la actividad económica que depende del desarrollo petrolero en el Estado. Pero hay que asegurar que Tabasco no ponga toda su esperanza de desarrollo económico y todos los huevos en una sola canasca. No solo en la actividad petrolera, sino tiene que encontrar otras vocaciones. El primer mandatario recordó que tanto Tabasco como Campeche tendrán su propia zona económica especial. Hoy me quiero comprometer a sumar acciones a las que anunciamos hace dos años, que sirvieron y mitigaron los efectos en la caída de la actividad petrolera en este Estado para que podamos, al amparo y teniendo como referente lo que se hizo hace dos años y que se estuvo instrumentando, se instrumentó, y algunas de esas acciones todavía están en proceso de instrumentación porque su plazo es de más largo plazo, o más bien un horizonte de más largo plazo. Pero hoy me quiero comprometer para que aquellas que sean de muy corto plazo, como es el financiamiento a través de Nafin, como es a partir del INADEM para apoyar las pequeñas y medianas empresas, para que Pemex haga inversiones específicas aquí en el Estado de Tabasco, pueda pagar a los proveedores que eventualmente tienen pasivos y acelera estos pagos. Todo este paquete de acciones que anuncié en 2016, le demos un impulso adicional y eso nos permita darle también un nuevo oxígeno, un nuevo apoyo a la actividad económica del Estado de Tabasco. Con información de Araceli Rivera, Notimex.